El alcalde de Alcolea se remonta al año 2002. Es en ese año, gracias al empeño y colaboración de Manuel Arana, el presidente de Federban, cuando se propone por primera vez en este municipio el pujarreño y la creación precisamente de la banda de música. Esta iniciativa fue llevada a pleno el día 23 de diciembre de ese año 2002 por el alcalde de Alcolea, Fernando Utrilla Enríquez, donde fue aprobada por unanimidad. Esta iniciativa se paralizó hasta que en septiembre del año 2003 diez niños de este municipio, con el apoyo económico de sus padres y también del ayuntamiento, comenzaron a asistir al Conservatorio Elemental de Música de Elegido. Este hecho hizo que desde el ayuntamiento se retomara de nuevo este proyecto que comenzó informando, además, y solicitando la aplicación de la población de Alcolea para la creación de la banda municipal de música del pueblo. Las actividades comenzaron en junio de 2004 con la realización de conciertos didácticos en el colegio para que el alumnado se interesara por esta iniciativa y participara de la misma. El segundo paso fue la realización durante los meses de julio y agosto de un curso de verano con la participación de los 60 alumnos de muy diversas edades y que sirvió para conocer y acercar la música a los interesados y formar parte de la futura banda de música. Como conclusión, se llevó a cabo un concierto que tuvo un éxito tremendo de público y además tuvo derroche de ilusión por los cuatro costados. A partir del mes de septiembre de 2004 comienza a funcionar la Escuela Municipal de Música de Alcolea con el profesor Don Ferran Ocaña Marín en el que se inscriben además 56 alumnos de muy distintas edades de los 7 a los 57. Un margen de 50 años de medio siglo de diferencia entre los más jóvenes y los menos jóvenes, o los más mayores, vamos. Distintos conocimientos de música también tenían estas personas que se interesaron por instruirse un poco más. El gran problema, como siempre, claro, no es una novedad para la creación de la banda es de tipo económico, aunque gracias al esfuerzo que lleva a cabo el Ayuntamiento de Alcolea se ha conseguido que en tan solo cuatro años todos los músicos tengan instrumento municipal que puedan tocar en la banda. Al problema económico se le ha superpuesto la ilusión de crear una banda de música en Alcolea por parte de todos tanto de alumnos como del propio Gobierno del Ayuntamiento así como del resto del pueblo, ya que todos han sido conscientes de que poseer una banda propia es un bien general, es un bien que disfrutan todos y es algo realmente impresionante para el municipio de Alcolea. Sepan que la primera aparición como banda en formación se llevó a cabo el día 31 de agosto de 2006 se invitó a los representantes de Federbank para aquella actuación y bueno, a partir de ese momento han estado participando en distintos actos en su municipio. Tienen más ambiciones para 2008 van a salir a distintas barriadas del pueblo pero hoy tienen su puesta de largo porque, insistimos en el detalle, hoy es la primera vez que salen de su municipio. Tenemos el nudo en el estómago, ¿cómo estamos? ¿Ustedes nerviosos? ¿O qué? ¿Cómo que sí? ¿Pero cómo que sí? ¿No lo escucháis? Que no hay nervio, ninguno. Ahora están repasando ese fragmento de la partitura que es más difícil de empastar un poco ahí pero no os preocupéis que va a salir estupendamente bien. Lo habéis preparado con ciencia y además yo he enterado de ello. Bueno, ¿quién es Virginia? ¿Virginia? ¿Dónde está? Tú tienes que afinar, ¿no? ¡Oh, Victoria, perdona! Dice Virginia, Victoria. Victoria tiene que afinar esta Victoria. Aquí, bueno, pues vamos a presenciar la liturgia que se lleva a cabo quizás fuera de escenario en la mayor parte de ocasiones pero ella va a afinar. Así que, guardamos un poquito de silencio, ¿eh? Respetamos esa parte íntima del músico. Y vamos a ver. Ahí lo tienen, es la liturgia de la música. Sí, señor. Se puede entender esto como parte del programa incluso, ¿eh? Programa que ellos nos ofrecen en el día de hoy. No hay ninguna modificación. Sobre programa de mano. Así que tenemos recuerdos de Eugenio Gómez García, pasador de flamenco para comenzar. Barcarola, de los cuentos de Hoffman, de Offenbach, arreglo de Renato Morena, vals. Y por último, Caribbean Concerto, con dos movimientos, The Kiss Black, una suite para terminar. O sea que es un programa, además, el que han preparado ambicioso musicalmente hablando, ¿eh? Sois valientes y eso es bueno. Victoria, perdona que te he cambiado el nombre. ¿Vale? Y ya está. Le damos al maestro. ¿Estamos preparados? ¿Verdad que sí? Le damos a escenario. Recibimos con un entrañable aplauso y damos todo el cariño del mundo a esta banda que se lo merece porque se estrena a Ferran Ocaña Marín. Aplausos 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 Gracias.